Tu Gobernación informa. La Gobernación de Santa Cruz entregó 45 toneladas de alimentos secos para ser distribuidos entre 1.637 familias de 24 comunidades del municipio de Fernández Alonso. Ayuda con la que podrán mitigar los daños provocados por desbordes de ríos. Mis agradecimientos a nombre de todos los beneficiarios. En primer lugar, al Gobernador Transmita, a nuestro Gobernador Rubén Costas, esta solidaridad con aquellos que han sido duramente afectados con estas inclemencias del tiempo. Quiero agradecer profundamente a su Gobernador. Transmítale, por favor, de parte del Alcalde de Fernández Alonso, un saludo muy cariñoso y mis agradecimientos profundos a nuestro Gobernador del Departamento de Santa Cruz Rubén Costas por el apoyo que estamos teniendo. Hoy llegamos con los alimentos. Ya van a distribuir hoy y mañana en diferentes distritos. Están los camiones para cada distrito. Por familia van a recibir 10 kilos de harina, 10 kilos de arroz, 4 kilos de fregol, 2 kilos de sal y 2 litros de aceite. Eso para la gente que necesita es de mucha ayuda. Entonces, eso se va a entregar, se van a beneficiar 1.637 familias y viene para esas familias son 45 toneladas con 272 kilos de alimento. Tu Gobernación informa.